Claro que si vamos a hacer un video con mucho cariño en esta ocasión Un tema de su tío Ramón Vega Se llama No llores más Para toda la gente seguida de la música El viejón, el maestro Ramón Vega dice Ya no llores corazón No vale la pena nada Te han pagado con traición Ya me pedías tu amor Así se está usando En la voz a tu amor Actualiza por Dios Hasta en eso Si es el Señor Te lo digo No llores más No vale la pena nada Debes seguir como vas Aunque sea macho forzado Debes seguir el compás Y aprenderte la tonada Verás la felicidad De repente A la cara Corazón No llores más Tú nunca estás derrotado Te voy a dar a cruzar El éxito en otro lado Has dejado tu cruz Pero no importa Es la luz El éxito en otro lado Hay que ocupar ese amor Que tanto encausar Hay que aguantar el problema Hay tiempo en la cara Hay que aprender a sufrir Y aprender a salir En este mundo En este mundo Sin nada Debes seguir con más, aunque sea marcha por sal, debes seguir en compás, y aprender con nada, verás la felicidad, de repente en verdad. Corazón, no no es más, tú nunca estás derrotado, te voy a dar a revisar, el éxito en otro lado, hace la tarde con tu cruz, pero encontrarás la luz, eres muy aporturado. Hay que olvidar ese amor, que tanto daño causar, hay que aguantar el dolor, avante por andar, hay que aprender a subir, y aprender a salir, en este mundo ciego. ¡Gracias!